Señores, interrumpimos para pasar a Reinaldo Pared Pérez, que ya terminó la reunión del PLD, la reunión del Comité Central. Vamos allá, al PLD, venga. A los fines de conocer siete proyectos de reglamento que se han derivado de las decisiones y resoluciones aprobadas por el Estado Congreso, Comandante Norge Botel. Lo primero que debemos señalar es que esta reunión fue efectuada con la participación de 508 miembros del Comité Central de una matrícula de 624, lo que representó un 81.41% de participación de la matrícula de los miembros del Comité Central. Repito, de 624 miembros del Comité Central, participaron 508 para una participación porcentual de 81.41%. La reunión se inició con la participación, después del lema del partido, del presidente de nuestra organización, el compañero Leonel Fernández, quien sugirió al secretario general para que dirigiera los debates de esta reunión, lo cual fue refrendado por el Comité Central. Igualmente, el procedimiento, según el cual, después de las explicaciones ofrecidas tanto por el presidente del partido como por el secretario general, la compañera Alejandrina Germán fue sometiendo a la consideración de la reunión del Comité Central cada una de las enmiendas que fueron recibidas en la Secretaría General en relación con los proyectos de reglamento a que hemos hecho referencia hace un momento. Previo al conocimiento de la propuesta de los siete proyectos de reglamento, hubo dos propuestas presentadas a la reunión del Comité Central. La primera de ellas la presentó la compañera Mericase Acta, que, acogiéndose a lo que fue la última decisión del Comité Político efectuada en su reunión del martes de esta semana, según la cual, en esta reunión del Comité Político, se acordó respaldar al presidente de la República y a su gobierno, que es el gobierno del PLD, la compañera Mericase propuso que el Comité Central hiciera suya también esa propuesta de respaldo y apoyo al compañero Danilo Medina y al gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, lo cual fue aprobado a unanimidad. Posterior a ello, la compañera Juana Sánchez propuso que el salón de reuniones del Comité Central se le adicionara el nombre del compañero Bienvenido Sandoval, que fue un compañero muy meritorio, que falleció hace unos años y que, desde la fundación del Partido de la Liberación Dominicana, fue un gran partícipe en todos los actos del PLD. Y esta propuesta de que llevara el nombre del compañero Bienvenido Sandoval, en esa reunión también fue acogida por el Comité Central. Posterior a ello, iniciamos los trabajos del conocimiento de los proyectos de reglamento y, más específico, las enmiendas presentadas a los mismos. Y debemos señalar que fueron aprobados los siguientes proyectos, que ya son reglamentos, porque, de conformidad con los estatutos del PLD, es el Comité Central quien tiene la facultad de aprobar las disposiciones reglamentarias en el PLD. El primer proyecto de reglamento que fue conocido, incluyendo las enmiendas, fue el proyecto de reglamento para la organización y funcionamiento del Comité Central. Fue aprobado y, consecuentemente, algunas enmiendas que fueron presentadas, otras fueron rechazadas. Asimismo, fue también conocido y aprobado el proyecto de reglamento de funcionamiento de la Unidad de Fiscalización, Evaluación y Control, UFEC. También fue ponderado, conocido y aprobado por el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. También fue conocido y aprobado la propuesta de reglamento de disciplina y ética. También aquí, en el conocimiento de esta propuesta de reglamento, fueron ponderadas numerosas enmiendas, algunas rechazadas, otras aprobadas, pero ya fue convertido en disposición reglamentaria por el Comité Central este reglamento de disciplina y ética. Asimismo, fue sometido a la consideración del Comité Central el reglamento del secretariado con algunas enmiendas, algunas rechazadas, otras aprobadas, pero fue convertido ya como vigente el reglamento del secretariado del funcionamiento del Comité Central. Quedaban tres proyectos de reglamento para ser conocidos, pero el compañero Melanio Paredes solicitó a la dirección de los trabajos de la reunión del Comité Central una propuesta de procedimiento. ¿En qué consistía esa propuesta de procedimiento? El compañero Melanio propuso que se postergara el conocimiento de los tres reglamentos restantes hasta tanto fuera conocido y aprobado del proyecto de ley de partido político y el proyecto de ley de régimen electoral que en los actuales momentos está conociendo una comisión bicameral del Congreso Nacional, toda vez que estas disposiciones, en caso de ser convertidas en leyes, pudieran tener algún tipo de incidencia en los reglamentos que quedaron pendientes de ser conocidos, que son los siguientes. Los proyectos de reglamento que fueron diferidos fueron el reglamento para la elección de las direcciones provinciales, municipales, de circuncriciones electorales, de seccionales, de distritos municipales, de bloques de comités intermedios y de comités intermedios. También fue postergado el conocimiento del reglamento para la revisión y actualización del padrón del partido. Y, por último, el tercer reglamento que fue diferido de su conocimiento fue el de la reestructuración, multiplicación y nombre de los comités intermedios. Repito, estos tres últimos proyectos de reglamento, su conocimiento fue pospuesto, fue postergado, acogiendo esa propuesta de procedimiento presentada por el compañero Melanio, por el comité central, y esperaremos a que ver qué destino tendrán las iniciativas que conoce actualmente el Congreso relacionadas con la propuesta de ley de partidos políticos y la propuesta de ley del régimen electoral. ¿Y pero con qué rosa, señor presidente? Su gesto a que... Bien, ahí estaban las informaciones evacuadas de la reunión del comité central del Partido de la Liberación Dominicana a cargo de su secretario general, Reinaldo Pared Pérez.